Yo quiero decirle que estamos en compañía del Dr. Yunen. El Dr. Yunen ya es parte nuestra, lo invitamos para pasar una radiografía de la salud en tiempos en que se necesita mucha orientación. Buenos días, doctor. Buenos días, Luisín, buenas tardes del equipo. Como yo sé que usted hay que levantarlo con un buen ánimo, un café Santo Domingo. Vamos. Doctor, café Santo Domingo y un poco de pasar balance de la situación de salud al día de hoy. Nos han agarrado muchas situaciones, hay vectores, después que usted llegó salió algo que se llama Oropuche o Oropoucho. ¿Qué es lo que está pasando, Oropouchi, de esto, aquello, que lo otro? ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Dígame a verlo. Sí, era interesante, hay muchas teorías, Luisín, sobre qué está pasando en verano. El verano, aunque no tanto para República Dominicana, pero para Estados Unidos y Norteamérica, era algo más tranquilo. Las personas no se infectaban tanto, no había tanto gastroenteritis, y también los métodos de diagnóstico no eran tan exactos. Ese Oropuche es casi endémico de Sudamérica, muy parecido al dengue, está, perdón, el anglicismo, visto en los sloths, que son como los animales lentos, y ahora se traspasó a la fauna de los pájaros y demás. Y creo que lo único que nos toca a nosotros es ver, tratar con hidratación, y en caso de que tengamos algunos casos. Se han visto casos detectados por PCR, que es básicamente estudio molecular, y eso yo creo que es lo muy importante que los televidentes entiendan. Mientras más PCR se haga, o más estudios moleculares, vas a encontrar más casos que no necesariamente causen infecciones. Entonces, el tratamiento de este nuevo nombre, Oropuche, sigue siendo el mismo con relación a los tratamientos virales, o sea, específicamente, ¿qué debe hacer el televidente, el dominicano, ante esta situación? Sí, es muy parecido, como te dije al dengue, hay que limpiar las áreas, tener manga larga por el tipo de mosquito, y lo mismo. A mí me encanta lo que decía mi padre, que decía, el error del médico es caerle atrás al diagnóstico. Uno sabe muy bien que lo que uno tiene que es mejorar al paciente. Si aquí hay una fiebre, puede ser chikungunya, puede ser Oropuche, puede ser dengue, puede ser virus incitial, que lo hemos hablado mil veces. La influenza, que da la coincidencia, que siempre estoy aquí un mes antes de que se ponga la vacuna de la influenza, o sea, nosotros deberíamos estar pensando en qué armas tenemos para protegernos, y qué cosas hay en el mundo que nosotros tenemos que estar vigilantes, como lo es la viruela del mono, pensaba que tú me ibas a preguntar sobre eso. No, eso está en el paquete, viruela del mono, pero leí que habían 22 casos que había aquí, que eran síntomas de viruela del mono. Mira, para darte un recuento, para que la gente entienda, la viruela del mono es diferente a la viruela, todo el mundo que vivió la época de la viruela, que fue erradicada en 1980. Sí, yo estaba en Bani en los 70. Bueno, usted debe tener unos 50 y pico, porque ayer fue su cumpleaños. ¿Y te bañaron con orines? ¿Así era que trataba más o menos? ¿Con orines? ¿Con orines? ¿Y te bañaron con orines? No, no, a mí no me he dado viruela. Para que entiendan, quedó ese gran problema de la viruela, que era el desfiguramiento de todas esas ampollas en la cara y la alta mortalidad. Esa viruela versus la viruela del mono, que es zoonótica, o sea, que es de animales, hasta el año, hasta pocos años, hasta el 2022 casi, que fue ya un brote tanto en África Central como Occidental, en hombres teniendo relaciones con hombres, en ese 2022. Y ya ahora pasa, en el 2024, a niños. Eso es lo que le alarma a la Organización Mundial de la Salud, que ahora es contacto, heterosexuales, colaboradores sexuales de la salud, y entre eso, ahí viene el gran problema. Recuerden, y quiero no mezclar, pero en el septiembre 11 hubo un miedo por un bioterrorismo, después de que pasa septiembre 11. Comenzó con el ántrax y luego con la vacunación de la viruela. Ahora hay vacunas sobre la viruela del mono, y hoy, llegando a hoy mismo, salió un medicamento. ¿Contra la viruela del mono? Contra la viruela del mono. ¿Dónde salió? Tiquivirimat. Bueno, el FDA, Tiquivirimat, Tipox, Tipox. Tiquivirimat, ¿y qué es eso? ¿Una vacuna? Es un antiviral que se está probando hoy mismo en FDA, pero estoy hablando reciente, reciente, porque es 600 miligramos. ¿Quién hizo ese antiviral? O sea, es que no sé la casa, pero sé que está aprobado por, está haciendo pruebas. Una pregunta técnica. La FDA, que es como la, la, el policía de salud del mundo. Federal Drug Administration. ¿Cómo hacen ellos eso? Ellos. ¿Cómo prueban ese y le dan visto bueno? Mira, la FDA tiene muchos brazos y entre los brazos que yo aplaudo es la innovación y la aceleración de medicamentos. Lo que no aplaudo es la, la, la de, el repropósito. O sea, si tú tienes un medicamento que sirve para algo, ¿por qué tú no lo usas para otra cosa? Ahí tiene muy poco personal. Ellos lo aprueban haciendo estudios originales, que le llaman uno A, uno B. ¿Y ellos prueban en varios países lo que les llega? Correcto. Hacen ensayos. Hacen ensayos clínicos originales, típicamente dentro de Estados Unidos y si requiere algo mundial, pues, trabajan muy de la mano con EMA, con la, con su contraparte europeo, que tiene el mismo nivel, pero también con Anvisa en Brasil, con otros, con otros entes reguladores. Entonces, para cerrar este aspecto, vamos a ir a una pausa, pero el aspecto viral, ¿la gente no debe tener ese extremo miedo con el Oropuche? No, no, no lo debe tener. ¿Debe tener el mismo cuidado que el dengue? Debe tener el mismo cuidado que el dengue. Debe tener el mismo cuidado que los mosquitos, que todos esos, las picaduras de mosquitos, entonces debe cuidar el agua y los criaderos. Correcto. ¿Y debe vacunarse? Para el dengue. La influenza. Para la influenza, ah, ok. Para la influenza, totalmente, y eso es otro tema. ¿La influenza es la gripe? Sí, la gripe. ¿Se dice gripe o la gripa? Yo creo que se dice gripe, pero tal vez eso fue en mi casa, como lo enseñaron así, no sé. ¿Cuál es la diferencia entre el dengue y la influenza? Muchísimas. Uno es un coronavirus, otro es otro tipo de virus, uno es por vector, uno es por mosquito, el otro se transmite persona a persona. La influenza es estacional y lo interesante para voltearte la pregunta. ¿Cuál se transmite? ¿Cuál se transmite? Se transmite la influenza y la influenza interesante de este año es que en vez de tener cuatro cepas la vacuna, la vacuna ideal tiene tres, una menos. Usted me iba a cambiar la pregunta, dígame. Eso mismo, que nadie va a pensar, porque aquí todo el mundo cree que mientras más cosas tú te pongas, pues mejor es. Mejor es. Y ahora, por primera vez, la vacuna, mientras menos, más te protege. Mire, doctor, ¿y cuál es más peligroso, el dengue o la influenza? Depende. ¿De qué? De muchas cosas. Uno es tu edad. ¿Cómo encuentres pacientes? Ay, Luisín. ¿Cómo encuentres pacientes? Vamos a la pausa para que me lo explique ahora. Vamos a la pausa, regresamos en breve. El doctor Yunen está con nosotros. El doctor Yunen está con nosotros.